Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y por ahí tenemos a Carmen detrás de cámara así que por acá andamos ya cortando los horcones para la champita de la cocina de la mamá de Rubilio así que sigan viendo miren por acá está niña blanca ve cortando manguitos miren los firulais todos andan acompañando miren esta selva mucha andamos perdidas que bonito ese palo miren qué bonito yo ya me cansé de bichos la gomorria qué bonito se mira aquí no hombre aquí podemos venir a hacer una película de salvaje perdidas en la selva perdidas en la selva y dejamos ir a la fresa en un bejuco dándole vueltas y por aquí no hay bejuco bichos oigan que bonitos se oyen los pajaritos a ver si los alcanzan a oír perdidos, perdidos miren por ahí andándole ya los horcones ya va a caer y que ese va a ser el primero y tienen que ser cuantos uno miren qué bonito qué bonito cómo se escuchan los pajaritos vaya miren ya se cortó, bueno casi, ya se corta el primer horcón vuela turbias turbias todo y no vayan a estar criticando que hay que andan cortando los árboles que no se te es necesario hacerlo así que ni modo y miren hay muchos arbolitos ve todavía que lo fuéramos a acordar donde sólo este un uno como se llama un palito pero miren aquí abundan los palitos ve así que es necesario justo y necesario hacerlo así que no vayan a estar criticando por favor miren ahí tienen cuántos zancudos tienen uno cabalito y miren ve cómo te sentís que te coman eso y solita arriba miren ve pues si no te estoy diciendo pues miren ay no que tremendo está esta situación aquí mucho muchos zancudos vaya miren ya está el primer horcón ya lo picaron pero ese va a estar pesado bajo para llevarlo pesa muchachas estamos afligidos porque estos zancudotes son como algo amarillos arañas peludas con uno con uno va a ser suficiente quizás miren miren el zancudote que les anda a tambor espérate miren en la cabeza saliendo así que vamos en busca así que vamos en busca del segundo nos vemos más adelante esa blonda miren esta bicha como anda de maliciosa de picarona miren por aquí vamos muchachas y algo cansado andamos perdidas andamos perdidas vamos allá aquí ay no niña rodando nos vamos a ir todas 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 y no hay varones ya me bajará con ese polvo salud mejor se te abre más y no hay varones creo que vamos a tomar un descanso familia y no hay varones vamos a tomar un descanso porque ya no aguantamos verdad verdad chicas y chicas y chicas y chicas miren como anda muchachas bueno nenis por aquí vamos miren en busca de los horcones con los turbios aquí atrás ven así que hay así que esperamos encontrar el último porque porque ya andamos cansados ahorita solo necesitamos uno mediano ya va bichos porque el grande ya lo tenemos son dos más bueno entonces solo uno porque ya encontraron otro miren por ahí viene carmen ya te cansaste carmen ay si yo siento como que me va a dar palidón porque no he desayunado gente no tampoco yo no he comido son las 11 y media de la mañana son las 11 y yo no he desayunado así que voy a llegar a la casa a darme una gran hartada para aprovechar el desayuno y el almuerzo saben de que yo siempre hago así como a veces no desayuno porque me levanto algo tarde va entonces entonces cuando me levanto tipo 11 hago desayuno almuerzo pero como bastante miren la frena quiere dar a probar esas hojas que dice que son como aciditas pero yo le digo que tengo miedo porque puede ser veneno mordela vaya pruébalo vos y después la proba vos si a que sabes ha sido mojocote sobreviviendo en el monte quiero ver así a lo que está mmm que buena ay se me parece que eres buena me veo no solo porque se me vea salida la oreja del pelo no es que este orejo nada puro dumbo puro dumbo miren ya ando algo chapuda gente porque ya andamos cansadas así que nos vemos más adelante miren aquí encontramos el último ya ve solo esos dos omba ajá este es un poco más pequeño ajá y ya se lo doli ajá y a la cabeza que le levanta haga la de hombre vayase pines quítese quítese así que vaya también se puede si a ni le alcanza no ves que es más chiquita vámonos quería ya van a caer patas arriba Yo voy a grabar cuando caigan. Vaya, miren, gracias a Dios ya vamos de regreso porque yo ya no aguanto andar aquí mucho. Tengo hambre, ya no aguanto las picadas de los Zancú. Vaya, así que nos vamos a ver más adelante, muchas cuando salgamos del monte. Miren, ahí vienen ya con los palitos. Yo sin cargo, me caí. Le dicen al muchacho que venga a traer otro tronco. ¿A dónde le dio la cabeza? Bueno, chicos y chicas, así que nosotros ya nos vamos porque ya no aguantamos los Zancudos. Y los vamos a estar esperando al otro lado del río en todo lo que ellos bajan con los... ¿Cómo se llama? ¿Horcones? Con los horcones. Así que nos vemos más adelante. Chao. Bueno, chicos y chicas, ya regresamos con los horcones. Así que ahorita ya nos vamos para la casita de Rubí. Solo vamos a grabar un poquito más. Y sigan viendo. Miren la hondra. Miren, allá va la mamá de Rubí ya con el horcón, ¿ves? Y miren, ahí va la fresa y Rubí con el otro horcón. A ver si no vuelcan. ¡Vamos! 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 Bueno, entonces creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos en el próximo video. Tal vez vamos a ayudarles a hacer la ramadita, ¿va? Bien. Así que ahí pendientes de los videos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Salud, Rubí. Salud. Salud. Salud, tambor. Salud, 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 salud. Hablamos nunca. Chao. Hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca. Así que nos vemos en el próximo. Chao. Bye. Bye. Chau, chau, chau. 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 Oh, yeah.